Muchas gracias compañero en control principal, Diable como habla Televisión Digital, continúa la operación de Fusina en los diferentes sectores del país y también con todas las fuerzas de seguridad, más de 100 personas detenidas en las últimas horas y donde destaca que la mayor parte de ellas son por narcomenudeo, se ha decomisado también armas de grueso calibre así como dinero en efectivo. El Teniente José Antonio Cuello nos da más detalles sobre esta operación que ha hecho Fusina en diferentes sectores del país. Bien licenciado, este es un resumen operacional de 72 horas que se ejecuta en los 18 departamentos del país, se le da prioridad a los departamentos y grandes ciudades donde hay más incidencia delictiva, parte de estas operaciones que iniciaron el día viernes y finalizaron el día de ayer domingo son un total de 110 personas detenidas, 11 por violencia doméstica y 13 por violencia transfamiliar. Asimismo han sido detenidos por portar armas de forma ilegal que no portan los documentos en regla, 11 ciudadanos por tráfico de drogas sumaron un total de 28, esto más que todo es el narcomenudeo que se ha combatido en zonas rurales y de igual manera en aquellos puntos específicos identificados a través de la cultura de la denuncia. Se ejecutaron un total de 41 órdenes de captura con el apoyo de fiscales, 17 armas de fuego decomisadas, entre ellas también armas de fabricación artesanal que son chimbas, un total de 120 proyectiles sin percutar, 449 bolsitas conteniendo supuesta marihuana, se ha decomisado la cantidad de 4.500 lempiras producto de acciones ilícitas, venta y distribución de droga y de igual manera de lo que es robos y asaltos. También se ha ejecutado una operación en el escudo terrestre donde se ha identificado, inhabilitado una área clandestina de aterrizaje conocida como narcopista, esto en el departamento de Olancho a través de las operaciones que ejecuta nuestra Fuerza Armada a través de la 115 Brigada de Infantería. De estas personas que se detienen en estos operativos, Teniente Cuello, ¿cuántos se logran judicializar? Bien, la mayoría van remitidos, bueno, podemos decir que todos en su totalidad van remitidos al juzgado para continuar con los procesos legales. Son casos relacionados a aportación ilegal de armas, algunos por delitos como violencia doméstica, violencia intrafamiliar, homicidios, tráfico de drogas, todo esto son procesos legales que se remiten al Ministerio Público y de igual manera las armas, drogas, municiones, dinero que se ha decomisado es embalado para remitirlo como prueba de convicción. Muchas gracias. Al Teniente José Antonio Cuello, portavoz de Fusina, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes.